hola chicas bienvenidas a que un vídeo más en esta ocasión les traigo este lo que trae un kit básico para las uñas acrílicas cuando se van a un curso ya saben ustedes que yo en estos momentos estoy haciendo un curso básico entonces lo que les traigo en este vídeo es mostrarles lo que trae el material que les dan en estos cursos quiero mostrárselos aquí con ustedes espero les guste y pues esto mismo que le voy a estar mostrando ustedes es lo básico que necesitamos todos cuando estamos empezando en el mundo de las uñas es lo básico que se necesita lo primordial o pues si las primeras cositas que uno debe comprar para para empezar a hacer lo que son las uñas acrílicas bueno vamos a comenzar aquí este a mostrarles espero que les guste y pues bueno lo primero que les voy a estar mostrando es que siempre en los cursos básicos te van a dar lo que son tips blancos natural y transparente en esta ocasión son los blancos si son los blancos y aquí les voy a mostrar lo que son los transparentes siempre te van a dar como te digo tres cajitas de tips los blancos los transparentes y los naturales que estos son los que más se utilizan los blancos se utilizan solamente para hacer la punta francesa que es lo primordial que debes de aprender casi siempre al principio de lo que empezamos en los los que empezamos en el mundo de las uñas en lo que primero empezamos haciendo o aprendiendo son las fundamentadas francesitas porque estos son muy vendibles son muy de salón mucha gente las pide entonces esos son como les digo con los blancos es con lo que cuando empiezas es con lo que las empiezas a crear los transparentes puesto que estos se necesitan para varios cuando se utilizar lo que es el esmalte en gel lo que son los los esmaltes en óleo que es una es un nuevo esmalte que yo conocí yo no lo conocía este luego le voy a traer un vídeo con eso con esa técnica y este y pues cuando vas a usar este esos dos tipos de esmaltes pues muchas veces son los tips transparentes que utilizas y los tips naturales entonces como te digo son tres cajitas las básicas que te dan que son los blancos naturales y cristalinos bueno aparte de esto entre un pincelito que como yo les he dicho siempre les he dicho que no les acerco un poquito más la cámara siempre les he dicho oa la gente que me pregunta aquí en el canal que cual pincel me recomiendan cuando están empezando a en el mundo de las uñas yo siempre les he recomendado un pincel número 8 en esta ocasión me dieron este pincel que es con lisky como pueden ver aquí es con lisky es número 8 realmente para mí ver o para mí pensar es un número 6 aquí dice 8 pero parece un número 6 aquí yo se los voy a mostrar y vean esta es la punta del número 8 yo tengo el de frida carlos ustedes saben muy bien que también es número 8 y la verdad está súper más grande que éste estos pincelitos a mí se me figura pues como son para principiantes son de práctica se echan a perderlo luego chicas aunque sean pelito de colisquis y se echan a perderlo luego puesto que la verdad no se me hace de muy buen material estos pinceles pero esos son los que te dan los que nos dan como les digo en esta ocasión que estoy haciendo yo este curso básico posee lo que me dieron es con lo que tengo que trabajar y pues uno se tiene que como que acoplar a la forma de que te están enseñando por algo haz por algo estás acudiendo a ese curso para aprender algo para aparte del papelito también porque el papelito habla verdad pero pues tienes que seguir como que las reglas de la aplicación en que en la forma en que ellas te enseñan y trabajar con lo que ellas te dan pues para que termines tu curso entonces yo uso ahorita en el curso estoy usando este quiero mostrarles el pincel que uso yo realmente aquí en mis vídeos y con lo que yo hago la aplicación fíjense este es un número 8 y ese es el número 14 yo uso el 14 para trabajar aquí en mis vídeos mucha gente me pregunta yo siempre se los muestro y siempre les digo qué marca es qué número es que si es colisqui siempre les digo es el número 14 colisqui de fantasineos donde lo puedan conseguir en alguna web o en alguna parte de con una chica de facebook que muchas veces en mis vídeos aquí nos hacen el favor de compartirnos páginas que hacen envíos a la república mexicana no sé si afuera de la república mexicana pero si han puesto páginas aquí en me consta porque yo he visto todos los comentarios yo los leo y he visto que muchas chicas les hacen el favor de decirles dónde los compran entonces por favor pongan atención cita ahora o también vean todo el vídeo porque también eso quiere decir que no ven todo el vídeo entonces no sé no no pasan la no ven la parte donde yo digo qué número es el que yo utilizo de pincel entonces miren es un número 14 fantasineos y es colisqui y vean la diferencia de la punta chicas o sea vean vean esto sí que es una diferencia se ve súper diferencia pues es un número 14 verdad verdad pero también si lo pongo en comparación del número 8 que tengo yo de frida calo es lo casi el doble de pincel que con el que estoy trabajando ahorita en el curso bueno pues este pincelito te lo van a dar en tu en tu curso si acudes a un curso si tiene la oportunidad y la chance de tener de acudir a un curso esto te van a dar un pincelito los las tres cajitas de tip y pues aquí vamos a comenzar a seguir mostrándoles porque todavía me faltan varias cosas y ojalá y no se me aburran porque van a ser un poquito larguito este este vídeo también nos dan estas limas como pueden ver pues son las que me dieron en el curso ya están gastadonas porque podría una semana y estos dos días este que he ido te dan una lima 150 150 una lima pues está no está tan áspera esto sirve como para la uña sirve como para limarte la uña natural para no maltratarte la pero pues ahí te enseñan de otra manera verdad este es el 150 que te dan te dan una lima 100 100 que es este raya o cebra verde esta es de mc y es 100 100 como pueden ver aquí 100 sobre 100 esto que quiere decir chicas que por un lado es 100 y por el otro lado también es 100 muchas limas chicas traen 100 por 180 o 100 220 quiere decir que de un lado de 100 y del otro lado es 220 eso lo que quieren es decir estos numeritos de aquí como pueden ver esta es la lima para mi ver para mi para lo que yo he aprendido para lo que yo sé es la lima más agresiva agresiva que sirve para retirar o para desbastar el acrílico aquí en poste dan diferentes técnicas en lo que las puedes usar verdad y pues bueno te dan esas dos y te dan un buffer o un buffer como lo quieran decir de para la pulida para hacer el pulido que es como dice aquí es lo que les decía déjenme se los pongo así a ver si se enfoca porque está muy gastado es 100 sobre 180 esto es lo que yo me refería con cuando dice grano así 100 sobre 180 quiere decir que de un lado es 100 y del otro lado es 180 como pueden ver ya está muy gastadito porque pues es el de las prácticas bueno te dan estas tres limas estas tres limas son las básicas esto es para retirar lo que es el exceso de polvo de cuando estás este limando las uñas y todo limpiándola preparándola o cuando ya ya hayas terminado de limar el acrílico pues es con lo que sacudes el polvo para que no te quede residuo de polvo te dan este cepillito también te dan lo que es un botecito de acetona no tiene marca como pueden ver nomás es un bote pues un bote pero es acetona esta acetona pues te sirve mucho al momento de aplicar los esmaltes tanto como el esmalte de gel o el esmalte en óleo esto es para retirar el producto por limpiar las orillas pues para que me entiendan te lo dan esta que es un botecito de acetona te dan también lo que es este es uno de los que me gustó bastante aquí les voy a quitar el bueno que se vea el precio no me importa es un set de manicure o sea aquí se los voy a mostrar esto me gustó bastante chicas porque miren cómo está decorada la cajita me gustó bastante bastante la decoración que trae la cajita muy vintage muy bonita muy de traer la torre y fe como pueden ver aquí muy de parís muy padre y esto es así este es el set de manicure que te regala que te dan ahí en tu curso de de uñas en el que yo estoy asistiendo asistiendo es el que me dieron yo quise tomar este curso chicas este un poquito más rápido porque hace está haciendo muy largo el vídeo te dan lo que es este fue en diferentes tonos como pueden ver es un holográfico es un rosita y es un moradito que está debajo y un color como bronce te dan estos fue para las prácticas de cada día no todos los días pones foil es depende de los días lo que te vaya a tocar también te regalan lo que son los líderes con este líder sí que les voy a estar empezando les voy a estar mostrando una técnica que aprendí también ahí que yo tampoco o sea no la había visto o si la había visto me había hecho no me acuerdo pues pero ahí la aprendí en este curso y les voy a estar subiendo esa técnica con este líder que me regalaron ahí pues no te lo regalan verdad tú lo pagas pero pues ahí te lo van dando otra cosa que me dieron es un buffer o un cuadro de cuatro pasos como pueden ver está medio dañado porque pues yo no la verdad como es un kit básico la verdad no le pongo mucho cuidado pero pues te dan también este que es un buffer de cuatro de cuatro pasos que más bien los pasos que se utilizan o los que yo he estado utilizando es el número tres y termino dando brillo con el número cuatro este buffer te sirve cuando no tienes este gel de lámpara o no tienes la lámpara para meter el gel con este le puedes dar el suficientemente brillo como para darle una buena vista o un buen terminado a tu diseño o a tu set que te quieras hacer o que le hagas a tu clienta te dan ese cuadrito también te dan lo que es el finish gel que es este este gel la verdad a mí en lo personal no sé no lo he utilizado yo en prácticas ni nada apenas lo estoy utilizando en este curso pero creo que este gel creo que no más sirve para acrílico o para el puro para gel y acrílico creo no sirve para esmalte normal entonces pues yo lo voy a estar utilizando a ver qué tal sale a ver qué qué tal me gusta de perdida para las prácticas aquí con ustedes porque pues ustedes saben que yo voy a seguir subiendo videos voy a seguir practicando y cuando tenga chances de poderme agarrar un curso un poquito más avanzado o especializarme en algo más de cualquier otra técnica pues lo estaré tomando cuando tenga dinero obviamente entonces chicas les dan ese lo más básico pues les dan un corta tips todos sabemos que necesitamos un corta tips para empezar a hacer lo que es las uñas acrílicas si no tienes para comprarte un corta tips y en tu casa hay unas tijeras agarra las tijeras no hay problema con eso el problema no más es para cortar los tips este te lo dan en el kit te dan un aceite de cutícula que la verdad este chicas yo creo que es lo que más me ha gustado de este curso ay huele huele chicas pero bien rico a pura uva así pero sabrosísimo ay no no hasta hasta me dan ganas de untármelo en las manos así ya hay no bien chido huele bien rico se los recomiendo un aceite de cutícula o sea este olor a uva huelen súper rico bien bien rico hasta se antoja hacer más uñas para seguirles o es más no hacerles nomás atacarles el aceite de cutícula para estarlo oliendo te regalan también lo que es un brush cleaner que el brush cleaner quiere decir es en español un limpiador de pinceles o un limpiador de brochas te lo dan te dan un botacito como de este tamañito así chiquitito no dice cuánta cuánta cantidad tiene me imagino que debe ser como no sé no sé cuánto debe tener como una onza o cuatro onzas por ahí no sé o mililitros perdón ay ya ni sé pero te dan este botecito para que limpies tus pinceles que yo hasta la fecha hasta ahorita no lo he usado pero lo voy a estar utilizando aquí pues en mi casa con mis prácticas para limpiar mis pinceles porque ustedes saben que hay que limpiar nuestros pinceles después de terminar cualquier tipo de vídeo diseño o cualquier tipo de aplicación de uñas acrílicas hay que limpiar muy bien nuestros pinceles para que no se nos dañen y darles una durabilidad o extenderles la vida a nuestros pinceles y nos da compre y compre porque no somos ricos entonces nos dan este nos dan otra cosita que nos han dado pues miren este es una plaquita es un sellito la verdad miren como se ve es como plástico es plástica se ve súper x pero la verdad si sirve chicas ya la utilicé yo ahí en el curso y si sirve muy buena te la dan porque también te dan lo que es el sello los sella el para aplicar el sello estos son los sellos pero para aplicar el sello te lo dan te dan un empujador de cutícula que no es un empujador de cutícula de metal es un palo de naranja solamente como para las prácticas porque como son principiantes somos principiantes chicas pues lo que pasa es que no te pueden dar uno de fierro porque a lo mejor vas a lastimarte o vas a lastimar a la clienta entonces primero para experimentar o para irte más o menos adaptando a lo que es esto pues tienes que empezar con un palito de naranjo para no mandarte a la goma tus deditos o los de la clienta que en las prácticas a las practicantes las personas que están aprendiendo por primera vez si se las llevan me te dan un acrílico cristalino este acrílico cristalino la verdad esta marca si me gustó es esta marca chicas esta marca la pueden buscar en facebook no es promoción ni nada pero posee es donde me están dando el curso y yo ya lo probé y está súper súper bueno es elegans y está súper 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 buena esta marca yo te la recomiendo búscalos en como elegans ahí en facebook a lo mejor hasta hacen envíos no sé es te dan un cristalino y te dan un acrílico rosa también también te van a dar la tinta para los sellos esta tinta para el sello que es una blanca está muy muy padre te dan una tinta para para ese pues sí para los sellos y la es muy buena recomendadísima muy buena la gente de chihuahua ya de saber y la que ha tomado curtos ahí porque si hay varias que han tomado te dan algunos stickers para que tú hagas las prácticas los primeros prácticas te dan algunos stickers para que tú los apliques a tus clientas y depende de la cantidad de decoración que tú le quieras poner pues tú le pones te dan también lo que es monómero este monómero es de 4 onzas ahora sí aquí se dice 4 onzas este monómero está bueno también el monómero no sé pues no no me ha pasado nada no me ha dado alergia ni nada pero pues está bueno te dan un monómero de 4 onzas es muy esencial para empezar en las uñas acrílicas sino como levantas el acrílico que es el poligel el polímero perdón este es el acrílico rosa es un rosa transparente traslúcido es lo que te dan el acrílico cristalino y el traslúcido y se acabó te dan también lo que es una forma pero de los dos lados viene así esta forma es con la que te ayudas a medir el largo de las uñas deseadas porque ahí en los primeros días tú debes de acatarte las reglas de que te dicen del número uno o al no del número dos o al raza entonces tú las tienes que medir porque hay las maestras te las miden o van y te checan y si tú las dejas del 4 de pura trampa pues te las cortan entonces pues te dan una de esa cosita una forma te dan lo que es también la resina la resina la verdad si me gustó bastante chicas muy muy buena casi estoy seguro que es la resina que tengo yo que no tiene marca pero aquí si pues tiene la marca de ellos esta resina súper buena recomendadísima las chicas de aquí de chihuahua recomendadísima la resina esta de ahí de elegans te dan también lo que es un un godete dos godetes te dan dos de estos para la acetona y para el monómero dos de estos que es lo sencillo tenerlo en un kit básico te dan lo que es el estampador que es un básico estampador ya ven que ahora pues hay más modernos más bonitos más chidos más nice pero pues te dan ese en el kit básico es un estampador solamente así level y vice te dan lo que es pues el que viene la la laminita del estampador el otro godete que les dije te dan el primer el primer ultra bono o sea este ya tiene el como el deshidratador y el primer o sea que viene el dos en uno muy buenos también la verdad me gustó bastante puse unas uñas a una personita a mi primita que se las muerde pero ahora ya las hay un poquito más largas se las he puesto con con tips y antes se les que se le no le duraban pues las uñas porque pues estaba muy chiquita la uña ahora que la lleve como mi modelo la verdad le duraron todas las ha de traer yo creo y este y es muy bueno este primer te dan un primer te dan un top coat de ese gel de este brillo no es de lámpara este brillo vaya pues dar el brillo con esto también te dan ya por último chicas te dan tu lamparita miren esta lamparita esta lamparita la mostró mi amiga mayas neos en su en su video esta lamparita ella la la mencionó que mencionó que ella la tiene y la verdad pues esta chistosita esta chistosita esta chiquita es de 9 watts vean es led amiga mayas creo que si estabas en un error de los foquitos de led porque este tiene tres nada más y es que decías que 9 y traía 9 foquitos pues no trae no más 3 y es de 9 watts y trae su temporizador que es 30 60 y 90 segundos trae su cargador obviamente y pues esto es lo único que te dan en el kit básico te lo dan en tu bolsita así muy perrito y pues pues esto es todo chicas espero que les haya gustado este video aquí disculpen que no haya acomodado así súper bien las cosas pero pues si te dan algunas cositas y no me cabía muy bien aquí para enfocarlas todas en la cámara y pues bueno mis chicas pues ya me despido espero les ha gustado este video espero les sirva algo de este video que vayan viendo las cosas si quieres empezar en el mundo de las uñas vayas tú viendo las cosas que necesitas para ir empezándolo y pues bueno yo me despido ya soy su amigo Divo Neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar no te olvides de suscribirte y dar click en la campanita chayito vales chayito vales chayito vales chayito vales chay الب op chayito vales chayito vales chayito vales toda presidenci luta lavado chayito vales chayito vales